Miseriosa Miseriosa entre sombras no te dejas ver Te disuelves al amanecer Miseriosa voz, misterioso ser A un paso más cerca cada vez Miseriosa como el viento del atardecer Transforma en silencio mi ayer Miseriosa voz, misterioso ser A un paso más cerca cada vez Déjame un momento más Déjame un momento más Déjame un momento más Porque ya no voy a volver jamás No voy a volver jamás No voy a volver jamás Miseriosa como el viento del atardecer Transforma en silencio mi ayer Miseriosa voz, misterioso ser A un paso más cerca cada vez No voy a volver jamás No voy a volver jamás No voy a volver jamás Oh, 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 oh Déjame un momento más, déjame un momento más, déjame un momento más No voy a volver jamás ¡Cuándo estás! No voy a volver jamás, no voy a volver jamás Déjame un momento más, no voy a volver jamás No voy a volver jamás, no voy a volver jamás Déjame un momento más, no voy a volver jamás